¿Se oye? ¿Se oye? Buenas noches. Yo voy a hablar. Bueno, yo voy a hablar de la exaltación. Las exaltaciones se hacen todos los años en las fallas. Se hacen todos los años en las fallas, pero de forma diferente. Hay distintos momentos claves y yo voy a hablar de ellos. Bueno, empezamos con el momento pasarela. El momento pasarela es cuando todos los falleros van desfilando hasta llegar al escenario. ¿Quién no ha tenido su exaltación? Esa pareja de hermanos de unos 10 años que no se pueden ni ver, pero que su madre le hace ilusión que salgan juntos. Y ahí te ves a los niños que ni se agarran por la pasarela hasta llegar a que le pongan la banda. O a esos niños tan pequeñitos que a mitad es en la lucha de planta uno así en la pasarela y dice que no anda. A ver cómo lo mueves. Sale la madre a empujarlo, claro. Pero el momento más esperado es cuando llegan esos niños con el cojín y la banda precediendo a la fallera mayor. Esos niños que a veces corren tanto que en cinco segundos han llegado al escenario y otras veces van tan despacio que la fallera mayor les tiene que ir empujando para que lleguen. A veces ponemos a niños tan pequeños que llevan el cojín de la banda. Un cojín que es más grande que ellos. Pero es que luego aparte se lo levantan tanto que se tapan la cara cuando van caminando por la pasarela. Y es el público el que tiene que ir guiándolos, empujándoles con las manos para que no hagan lo que hacen los cantantes de rock. Esto que se tiran en plancha hacia el público. Pues igual hay que hacer para que los niños no se estrellen. Y luego llegamos al escenario. Otro momento es el intercambio de bandas. Llega ese cojín con la banda, la fallera mayor y la fallera mayor. Quita un alfiler. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cuando tira de la banda aún está cogida. Siete, ocho, nueve. Y ahora que hace diez ya la quita. Pero yo aseguro que cuando llega a su casa aún quedará alguna aguja en la banda. Seguro. Claro. Ahora hay que poner la banda. Que digo yo que la que pone la banda en el cojín tiene un gran instinto de supervivencia. Porque ese cojín con la banda viene un huracán y se lo lleva. Y cuando pasa la banda está cogida al cojín todavía. Seguro. Es más fácil que nos graben la banda al cojín y que nos den un sacagrapas para poder quitarlo mejor. Ahora hay que ponerle esa banda a la fallera mayor. Que parece fácil pero no es. Siempre lo hagas como lo hagas, se engancha en algún sitio. Pero claro, hay que abrir la banda. Hay que levantar los brazos por encima de la cabeza a la fallera mayor. Para no coger ningún moño, ningún gancho ni nada. Y hay que dejarla sobre el hombro. Todo esto mirando al público. Porque el fotógrafo te está haciendo la foto en ese momento. Claro. Salir en la foto con la cara pues no queda bien. Le ponen la banda. Claro. Se la tienes que asegurar ponerle un alfiler. Tampoco es fácil. Porque ponerle alfiler tipo banderilla pues no queda bien. Tienes que meter la mano por dentro del colpiño. Coger la aguja, meterla por el colpiño, por la banda, por la manteleta y sacar la aguja. Que tampoco es fácil. Pero claro, si no le ponen la aguja, cada diez segundos y medio se le va a caer la banda. Ahora llega el momento de los ramos. Esos ramos que con los años han evolucionado. Porque no sé si recordaréis que los ramos de antes te llegaban desde la muñeca hasta el hombro. Con esos gladiolos que medían tres metros que salía el ramo por encima de la cabeza a la fallera mayor. Que eso no había un dios que lo cogiera con una mano. Tenías que poner las dos. Ahora los ramos son pequeñitos, tan artísticos, tan modernos, tan raros que cuando te viene el ramo no sabes cómo lo tienes que coger. Porque cae así. Claro, tienes que fijarte en cómo lo lleva el presidente para poder cogerlo tú. Ahí siempre hay un momento de confusión con los ramos. Porque claro, y si a quién se lo doy primero, a la entrante, a la saliente, menos mal que está la voz en off. Esa voz en off que nos va relatando la exaltación. Y es muy útil la voz en off. Porque si tú eres la exaltación, te quieres dormir o cerrar los ojos, es igual, te enteras de todo. Te lo va narrando él. Ahora sale la fallera mayor por la pasarela. Ahora le ponen la banda. Ahora le dan el ramo. Y tú con los ojos cerrados, Roberto. Digo yo que yo no sé por qué le llaman voz en off. Si off es apagado. Tenían que llamarle voz escondida. Lo que pasa que, como no sé en inglés, ya no mola. ¿Por qué ahora las cosas si no son en inglés? Porque antes, cuando tú tenías, eras muy amigo de alguien, tenías compatibilidad. Ahora tienes feeling. Antes, cuando algo era antiguo, era viejo, era antiguo. Ahora es vintage. Antes, cuando te gustaba algo, molaba. Ahora es cool. Toda la vida hemos llevado pantalones cortos. Ahora son shorts. Y ahora no vamos de compra, vamos de shopping. Que tú un día te levantas y le dices a tu madre. Mamá, como tengo feeling con María, me voy de shopping a comprarme unos shorts, estilos vintage, porque son cool. Y tu madre te mira y te dice, para hablar conmigo, sácate el chico de la boca. Pero bueno, a lo que íbamos. Llega el momento en que el presidente tiene que acompañar a la fallera mayor al trono. Vamos, se da la vuelta y al pie de la escalera te das cuenta que en una mano llevas el ramo y el brazo lo llevas del presidente. Claro. Tú quieres subir, pero te sabe más decirle, suéltame brazo porque si no, no puedo subir. ¿Qué hacen en estos casos? Muy fácil. Y simuladamente tú le das el ramo al presidente. Y en ese momento en que él saca su brazo y lo coge, aprovecha, te sube la falda y sube rápido, pero prudentemente. Es que, claro, corazón del alma. La falda no se sube sola y si no soltáis los brazos, pues, una no puede. Claro, el momento de subir la escalera. Todas las falleras mayores tienen el mismo pensamiento cuando suben la escalera. Por favor, que no me caiga. Todas, todas, todas. Claro, tú piensas, es que si me caigo ahora es que me está mirando todo el mundo. Sí, que te levantarías más rápido que te caerías, pero, claro, ya pasarías a la historia. Luego, por los siglos de los siglos, sería la fallera mayor que se cayó por la escalera. Porque otra cosa no. Pero los falleros tenemos una memoria para eso, porque tú, 20 años después, en tu falla. ¿Tú te acuerdas de Pepita, la fallera mayor del 2011? Ay, pues no. ¡Chica, sí, la que se cayó por la escalera! ¡Ah! ¡Ah!